espero que se vea bien presentación bien bueno, pasamos a un nuevo tema hoy, lógica proposicional, o sea ya entendemos con un poco de suerte entendemos este primer dibujito que tenemos acá arriba eso ya lo entendemos que es bueno ya sabemos que es un poset que tiene ínfimos no tiene supremos y ahora vamos a tratar de entender el siguiente dibujito que más o menos conocemos acá vemos una implicación una conjunción en la sección anterior este simbolito lo estábamos usando para el ínfimo pero ustedes en primer año usaron esto para conjunción esta flechita va a significar implicación pero bueno, vamos a hablar de esto de qué significa significar ahora un poquitito en esta siguiente clase bueno la segunda parte de la materia trata de lógica proposicional así que vamos a empezar repasando un cachito de qué habían visto ustedes en primer año me estoy adelantando un poquito antes de quiero decir que el libro en el cual está basada esta parte es este libro de Dirk Van Dalen Logic and Structure que es de Springer seguramente lo van a poder conseguir por ahí y y el apunte que hice yo este apunte lo subí subí una versión levemente corregida pero esencialmente ayer decidí hacer una unos cambios medio brutales así que no está al día el apunte hoy mismo no está al día o sea hay cosas parecidas pero pero hay algunas diferencias que pueden ser bastante molestas me parece que la versión chanta del apunte va a estar para la semana que viene bien lo que vamos a ver hoy es de qué de qué está hecha la lógica proporcional y vamos a hacerla vamos a entender una de las partes que es la sintaxis es cómo se escribe la lógica para escribir esa lógica yo tengo el lenguaje y después tengo herramientas con las que puedo trabajar sobre ese lenguaje que son inducción y reclusión pareció lista bueno empezamos con con proposiciones ¿qué son proposiciones? las proposiciones son bueno P1 y P2 es un ejemplo vamos a ver algunos ejemplos para que nos familiaricemos P1 y P2 P2 o P1 P0 implica P5 o P0 ¿sí? hasta ahora esto debería resultar familiar quiero confesar que la primera parte esto es la verdad que es una lástima que no podamos estar en vivo porque porque esta primera parte me gustaría discutirlo un poco más bueno hay más ejemplos pero ya ustedes se imaginan cuáles son qué tipo de objeto estamos queriendo estudiar pero pero está bueno que lo precisemos porque realmente lo más probable es que nosotros tengamos una noción intuitiva de qué son estas cosas y ahora para estudiarla a fondo vamos a estudiarla mucho más a fondo que en primer año acá me está faltando algo me parece me está faltando algo en las filminas me parece no sé por qué me está faltando en las filminas ah mirá hubo un salto acá bien perdonen perdonen chico no sé por qué me saltó la filmina este me saltó de algún modo y no sé por qué quizás si ustedes se fijan abajo en el numerito van a ver que hubo algo raro wow el el primer año ¿qué hacíamos con el cálculo ¿qué hacíamos cuando estudiábamos profesional el primer año? ¿sí? ahí está esto era lo que veíamos en primer año o quizás hayan visto digamos hace un par de años se veían demostraciones de cálculo proposicional eran una cosa así me gustaría ver en el chat si es que alguien si alguien se acuerda ¿qué hacían en primer año? ¿se acuerdan de haber visto algo como esto que estoy escribiendo? bien 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 o sea demostraciones bien bien entonces está bien está bien veo lo sí me quedo más tranquilo disculpen el no sé que tú recién que salto pero no sé qué pasó se ve que toqué me imagino que toqué sin querer justo hice clic en la línea de la tabla de contenido y fui salté ahí bueno entonces la pregunta es ¿qué demuestra esto? y esto es a lo que me refería que me hubiese gustado poderlo discutir en vivo ¿sí? ¿qué demuestra esto? yo me voy un ratito al chat quiero ver ¿qué demuestra eso que está mostrando la filmina? que P implica QP ¿hay algún acuerdo de lo que dice Nahuel? bien hay algún hay algún acuerdo y ningún desacuerdo y y y convengamos digamos ese era el acuerdo que había en primer año demostrábamos de esa manera demostrábamos que P implica QP de esa manera lo demostrábamos pero ahora ¿qué es demostrar? en matemática bueno en discreta qué sé yo quizá en análisis en análisis matemático 1 ustedes veían bueno demostremos tal cosa por el absurdo tal cosa supongamos que nosotros hemos estado demostrando cosas en la primera parte de la materia quería demostrar que dos conjuntos eran animales bueno pruebo que las dos inclusiones que un conjunto está incluido en el otro y pero tenemos una noción tenemos nociones intuitivas de lo que hay que demostrar ¿sí? y lo que vamos a tratar de hacer ahora es formalizar ¿sí? dar definiciones de varias cosas en particular entender qué es demostrar incluso de hecho las reglas las reglas de cómo se demuestran nunca las hemos dado cuando yo estaba en la introducción a los algoritmos nunca di formalmente cuáles eran las reglas permitidas para trabajar en el cálculo este para demostrar cosas están en el libro de Blanco Barzotti y Smith están las reglas y no recomiendo que en primer año no lea nadie porque son como muy difíciles de digerir entonces esas cosas no lo dijimos dábamos como recetas para establecer como dicen en el chat establecer que algo es verdadero pero no estaba claro por qué manipular las cosas como estábamos manipulando nos decían que algo es verdadero de hecho ¿qué es true? acá true era bueno nosotros decíamos true ah bueno verdadero true era verdadero y y bueno como llegamos a que que lo primero con lo que empezamos es equivalente a true entonces tiene que ser verdadero siempre y bueno pero eso es medio intuitivo pero ahora ¿qué son P y Q? P y Q son true false ¿qué son P y Q? generalmente acá en lugar de P y Q uno se imaginaba que eran ejemplos digamos de cosas por ejemplo si P es está lloviendo y Q dice hay sol entonces la implicación diría está lloviendo implica que hay sol o está lloviendo entonces nos termina nos termina resultando una proposición verdadera que aplica al al estado del clima en este caso y que vale para cualquier día que yo me pare y diga si está lloviendo entonces hay sol o está lloviendo es una afirmación física una afirmación sobre el clima que va a ser verdadera hoy, mañana o pasado independientemente de que llueva o haya sol ¿sí? entonces estamos diciendo que bueno ahí en el chat estamos leyendo que dicen proposiciones sí está bien y proposiciones después tenemos una definición como intuitiva más bien como la del diccionario que es una proposición para un diccionario que da vuelta con algunas cositas pero para poder entender bien o un enfoque para poder entender bien cómo se relaciona ver que estás demostrando algo usando estos simbolitos y llegando a escribir true o sea cómo hace esto o sea una pregunta que es medio filosófica ¿cómo hace estos simbolitos para cuando yo escribo al final escribo T R U E me doy cuenta que la primera va a ser una afirmación que va a ser verdadera del mundo físico independientemente del día ¿sí? entonces ¿cómo cómo se da esa conexión? entonces parte de lo que uno estudia en lógica es cómo escribir cómo escribir las razones por las cuales esa conexión se da es esto que estoy diciendo es como un objetivo muy grande pero nosotros bueno nos restringimos a cosas mucho más más sencillas que podamos manejar tratando de darle rigor tratando de que tenga sentido y tratando de poder responder estas palabras estas preguntas que nos estamos planteando acá si ahí veo que dicen que PICU representa alguna idea sí ese tipo como lo que te diría el diccionario el diccionario te tira tiene labia y te va diciendo ah representa tal cosa y después cuando vos querés definir ideas te va complicando bueno nosotros lo que estamos tratando es desarmar un poquitito más o sea está bien lo que están diciendo en el chat si PICU representa ideas ¿sí? está bien hay que usar acción correcto si PICU representan ideas ¿sí? entonces ¿qué hacen las ideas? ¿cómo se conectan las ideas con la manipulación de símbolos que hay acá? wow un poco eso es lo que queremos entender entonces para eso conviene dividir y conquistar y separar en partes la cosa para no mezclarlos tanto entonces vamos a partir en tres partes el estudio de esta de la lógica proposicional primero vamos a definir qué son las proposiciones y vamos a entender cómo se escriben luego vamos a ver cómo asignarle significado para que las cuatro letritas TRUE significa verdadero o no apuntar a una resolución así como completa el problema pero aproximarnos a una solución a una solución tipo como decimos en matemático una solución de juguete o sea algo algo que nos aproxime un poco al objetivo de entender lo que significa va a ser una solución como muy humilde pero nos va a dar un poquito de luz y finalmente el cálculo que nos dice cómo hacer para cómo definir que se deducen proposiciones a partir de otras y definir lo que son los teoremas y los axiomas como decía Lourdes bien entonces en esta sección en esta segunda parte de la materia vamos a estudiar especialmente la relación que hay entre los últimos dos conceptos esa es como la parte más fundamental la primera parte aunque hay que separar en tres partes la primera parte es como que casi que la terminamos de ver hoy la vamos a terminar de ver hoy la primera parte la segunda y la tercera son el resto de la de la de este tercio de la materia y y qué relación tienen como habíamos dicho al principio como demostrar cosas me dice algo de la verdad de cosas wow ya nos volvemos flashback vuelvo a el hilo de lo que estaba contando al principio que lo estaba contando en un momento que no tenía que ser bien entonces proposiciones estos son ejemplos acá la diferencia con introducción al algoritmo una diferencia insustancial pero diferencia al fin es que lo implica lo escribimos así y también estamos poniendo muchos paréntesis otra cosa que se puede ver hay varios entonces si yo quiero definir qué son proposiciones y no caer en el problema del diccionario directamente como decíamos es que vamos a tomar las proposiciones exactamente por lo que vemos cadenas de síntesis o sea strings no más que eso son strings entonces ya me hago no nos metamos en el problema filosófico que es un string por ahora no nos metamos en ese quilombo pero bueno hagamos de cuenta que entendemos perfectamente lo que es un string y a las proposiciones las voy a considerar string y con qué voy a escribir esa string cuáles son los símbolos o caracteres que estamos usando para escribir son es una lista infinita esto se puede arreglar lo van a arreglar me parece que en cuarto año la idea es que no no quiero arreglarlo ahora no quiero desmararme con eso pero los símbolos son paréntesis o los que abren o los que cierran conjunción disyunción implica botón se llama este y después símbolos que que son como variables si quieren llamarle P0 P1 1 para cada natural de hecho nunca lo vamos a utilizar todos juntos pero la idea es que decir que hay infinito es una forma de decir que haya lo suficiente para el para el porque porque no quiero que se me acabe en el medio de una demostración esencialmente y de hecho la necesidad de que este sigma sea infinito se resuelve de alguna manera que lo podemos discutir o después lo podemos tirar en el práctico como observación y al conjunto de las strings sobre sigma la vaya la vamos a llamar sigma estrella esto va a tener un significado después en la tercera parte de la materia de hecho la estrellita va a ser la operación que me fabrica todas las strings con un con un alfabeto dado ¿eh? y estas que están destacadas ahora las los símbolos estos se van a llamar átomos ¿sí? porque todas estas van a ser ¿por qué se llaman átomos? porque todas estas van a ser proposiciones y con estas no se pueden descomponer más y con estas armo las otras y las P0 hasta la de P0 en adelante se llaman símbolos proposicionales ¿sí? bien ahora quiero definir o sea no todo de string es una proposición acá simplemente lo que hice fue desarmar la primera proposición que aparece acá arriba P1 con función P2 en el string que corresponde para que quede claro cuáles son los los caracteres que forman los símbolos que forman el string supongo que verlo así con los cuadraditos no es una gran revolución pero para que quede claro que un string de 5 símbolos bien entonces no todo el string de esto van la vamos a considerar proposiciones no todas son son las que tienen la pinta de los primeros ejemplos que puse ahí arriba entonces ahora voy a definir el conjunto de las proposiciones va a ser un subconjunto de estas cadenas de símbolos y lo voy a definir de una manera como indirecta de una manera recursiva voy a definirlo como si definiera como un tipo de datos o sea mal quizás en Hasker en primer año capaz que hayan visto algo como definir algún tipo de datos o el cuatrimestre pasado y entonces vamos a decir que proc está caracterizado por la siguiente propiedad es el menor subconjunto de las cadenas en sigma de las extremes en sigma que cumple que todos los átomos son proposiciones los declaro proposiciones y para cada uno de los otros símbolos que están acá conjunción que nosotros llamamos conjunción disyunción implica y bottom bottom no bottom no se va a dar que uy acá me confundí que hay una equis perdón acá debería decir prop si te puedo corregir ahí me gusta bien si yo cada vez que tengo dos strings que están en prop entonces la nueva string que armo poniendo primer carácter abre paréntesis después pongo toda la primera string fit después un carácter más que es la flechita que representa el implica después pongo toda la string si y después pongo el símbolo paréntesis que cierra esto es una proposición está en el conjunto pro y lo mismo que pasa lo mismo con la disyunción si tengo dos y ahí también dice x bueno ahí no debería decir x debería decir prop ahí lo corrijo entonces cada vez que tomo dos strings que yo sé que ya están en el conjunto y si pongo paréntesis primer string que está el símbolo de la disyunción siguiente string que está y cierro paréntesis entonces eso también tiene que estar y este eso con la disyunción con la conjunción lo mismo con el símbolo la conjunción tengamos en cuenta que ahora estoy pensando que son string no son cadena y símbolo no son más que eso cada vez que fi y psi están en prop entonces esta nueva string que está en prop y para no tener que repetir esto voy a decir en general voy a usar este puntito este puntito con un círculo alrededor para representar cualquiera de estos tres conectivos cuando yo ponga acá un puntito con un circulito alrededor quiere decir que me estoy refiriendo a cualquiera de estos tres conjunción disyunción o implica cualquiera de los operadores binarios de este lenguaje cualquiera de estos tres símbolos los represento con este puntito entonces en general lo que voy a decir que prop es el menor subconjunto de las strings escritas con símbolos de sigma que cumple que todos los átomos están en conjunto y que todas las todas todas las toda vez que phi y psi sean cadenas que están en prop entonces también debe estar phi con cualquiera de esos tres operadores tres símbolos perdón y psi paréntesis también tienen que estar en prop esta definición es parecida o el conjunto que está dado recursivamente y como como las listas ¿se acuerdan en primer año voy a dejar de compartir un segundo bueno ¿se acuerdan del primer año cuando tomaban las listas serían las listas este listas de NAT ¿se acuerdan justo al borde entonces ¿qué qué cosa era lista de NAT entonces la lista vacía es está está en lista de NAT ¿sí? y la bueno es mucho reflejo entonces voy a apagar la lista vacía está en NAT y si N pertenece a NAT y XS y NS vamos bueno y NS pertenece a la lista de NAT entonces N seguido de NS pertenece a la lista de NAT ¿estamos de acuerdo? eso existía en primer año que de hecho no sé si se 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 da esperaría que no decir que la lista dar dar la dar la definición del conjunto lista pero si si uno con esto si uno define la lista como el menor conjunto que tiene esto entonces automáticamente va a salir que por ejemplo que esto que está NAT por definición va a salir que por ejemplo 5 metido en vacío está en lista de NAT después va a salir que 2 metido en 5 metido en vacío y así etc todos están en lista de NAT y de hecho nosotros teníamos seguramente hay una notación para esto a esto le llamamos 2 5 todo entre corchetes y de hecho no hay otras listas todas las listas de naturales son de esa forma si yo agarro la lista 3 2 8 esto realmente es notación para 3 metido en 2 metido en 8 metido en vacío acá me estoy ahorrando los paréntesis pero pero por la definición esto esto se ve así ahí apenas se ve lo mismo pasa acá o sea las listas son un tipo de datos que está construido recursivamente acá pasa lo mismo con las proposiciones las proposiciones entonces ahora como sé que hago una proposición entonces voy a tratar de ver que P1 y P2 están muy arriba eso P1 y P2 están en pro vamos a tratar de ver eso entonces ¿cómo hacemos para ver eso? sabemos que P1 pertenece prop porque todos los átomos están en prop también P2 está en prop ¿sí? y ahora como ya sabemos que estas dos como strings ¿sí? están en prop entonces lo que voy a saber es que el string P1 con función P2 está dentro ¿sí? acá donde vamos a un poco de didáctica colorida así esto se corresponde al caso Phi Psi tiene esta forma toda vez que Phi está en prop y Psi está en prop entonces abrir paréntesis Phi poner una de las tres opciones para este ¿no? que era para este había tres opciones y o o implica y después poner si cerra paréntesis eso tiene que estar en prop por la definición que acabamos de prop bien bueno este y de igual manera que acá en este mundo de las listas podríamos definir cosas podríamos probar cosas por inducción entonces en este mundo también vamos a poder probar cosas por inducción antes de pasar a eso de inducción quiero hacer una observación que acá estoy confundiendo estoy haciendo el sonso con la distinción entre símbolos y cadenas de longitud 1 ahí me estoy haciendo el sonso que en hackle no es así sea un string una lista de char y una lista de un elemento no es lo mismo que un elemento acá no me voy a preocupar por eso porque no quiero entrar en una pesadilla de tipado acá me voy a hacer de cuenta que un símbolo es lo mismo es exactamente lo mismo que una cadena de longitud 1 un string de longitud 1 y de ahora en más el trabajo de strings por lo menos a nivel de pro va a ser bien intuitivo bueno decíamos de inducción vamos a volver a las filminas ah linda la pregunta hay acá no le llamemos premisa me preguntan si la si 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 p1 y p2 son premisas pero es que hay una cosa muy linda que está relacionada con teoría tipo o sea acá te estoy diciendo estoy diciendo cómo sabiendo que hay cosas en prop concluyo que hay otras cosas en prop pero pero eso también parece como una deducción que es cuando uno supongamos que tal cosa entonces tal otra y lo que está lo que termina pasando es que están relacionados pero apenas vamos a ver esa relación entre estas premisas entre comillas y las premisas de un razonamiento es muy lindo el tema es estar relacionado con una cosa que se llama teoría de tipos pero bueno después lo vamos a discutir a eso bien entonces voy a seguir con la presentación entonces decíamos que lo que estaba tratando de indicar es que también acaba va a valer que yo pueda hacer pruebas por inducción y ¿por qué va a pasar esto? por la definición que tiene acá prop prop es el menor subconjunto de sigma que cumple con esto y ya con eso ya puedo demostrar que vale hacer demostraciones por inducción o sea el principio de inducción vale en prop y eso que quiere decir imaginemos que tenemos alguna propiedad que habla de las proposiciones o sea agarremos una propiedad que habla de proposiciones la proposición tiene tantos símbolos o algo o alguna propiedad así que ustedes imaginan que hable de proposiciones como solo hablo de proposiciones tiene que hablar de las propiedades de esta string y cosas relacionadas de esto hay varios ejercicios en el práctico en el primer práctico que yo lo va a subir Héctor entonces ¿cómo hago para probar que la propiedad A vale para todas las proposiciones? ¿ok? entonces para demostrar eso basta ver que vale para todas las atómicas y si vale para dos proposiciones entonces también vale para la proposición que las proposiciones que puedo armar abriendo paréntesis poniendo la primera proposición para la cual sé que vale poniendo un operador que puede ser conjunción disyunción o implica poniendo la segunda proposición cerrando paréntesis y probando para esta nueva proposición esto como siempre este antecedente de acá es la hipótesis inductiva como siempre o sea y lo que está diciendo esto bueno si vale para string de longitud 1 y vale cada vez que tengo strings más cortas entonces vale para una string más larga que la puedo armar de esta forma entonces tiene que valer para todas las strings que están dentro y argumento la demostración de esto es como es más o menos fácil si uno se concentra en las definiciones entonces sea x ahora el famoso x que estaba apareciendo incógnito antes sea el conjunto de las propuestas y el conjunto de las proposiciones donde vale la propiedad o sea yo quiero ver para cuáles proposiciones vale la propiedad a entonces me armo la bolsa de todo eso ese conjunto bueno es un subconjunto de prop es un subconjunto de prop y en particular es un subconjunto de sigma 3 bien ahora ese conjunto bueno no es vacío porque por hipótesis estoy suponiendo que todos los átomos es decir botón y p0 p1 p2 p3 todo eso está en x y además si está esto si está por ejemplo como está p1 y está p2 están todos los átomos satisfacen a entonces también está p1 disyunción p2 también cumple con la propiedad y ahora pero entonces pero ahora veamos la definición de prop lo que dice prop es el menor subconjunto de sigma estrella que cumple con que están los átomos y acabamos de ver que en el conjunto de los el conjunto x que es las proposiciones que satisfacen la propiedad tiene los átomos y cada vez que tengo dos proposiciones que satisfacen o sea que están en conjunto quiere decir que satisfacen la propiedad entonces cuando los conecto por conjunción disyunción o implica también satisfacen también están en x entonces x cumple con estas dos propiedades tiene todos los átomos y tiene cada vez que hay dos cosas que están en x entonces me había quedado el x acá en verá entonces cuando le pongo un conectivo y entre paréntesis entonces también está y al ser prop el menor conjunto que cumple con eso entonces no le queda otra prop que estar incluido no tiene otra opción que estar incluido porque prop es el más chico que cumple con esto entonces prop tiene que estar incluido en x y como x estaba incluido en prop entonces son iguales el conjunto donde vale phi es todo prop creo que cada uno va a probar entonces esta es la demostración o sea fíjense que la demostración de que vale demostrar cosas por inducción se basa exclusivamente en la definición en que prop es el menor conjunto que cumple esto ahora si estás viendo el chat ahí hay uno de los chicos que dice que no entendió la notación del punto con el circulito ah bien esta es una abreviatura pensemos que esto que voy a volver voy a volver para que para que se vea como defino prop voy a repetir la definición de prop y vamos a ver que vamos a tratar de entender por qué quiero escribir ese circulito el puntito y el circulito no hay ningún símbolo es una abreviatura porque somos perezosos y perezosas y no queremos escribir todo el tiempo tres veces lo mismo porque digo tres veces lo mismo porque en muchos casos las demostraciones que vamos a dar van a depender solamente de si tengo permitido ponerlo al símbolo de sigma en el medio de dos proposiciones entonces primero voy a repetir la definición de prop entonces ¿qué es prop? es un subconjunto de sigma estrella o sea es un subconjunto de la string que podemos con carácteres de sigma y además que cumple con lo siguiente todos los átomos botón pcero p1 ¿verdad? están en prop ¿cómo? pensados como string de longitud bien y además cada vez que tengo dos cosas en prop puedo armar una string nueva con la flechita cada vez que tengo dos cosas en prop puedo armarme de string nueva con la disyunción el símbolo de disyunción y cada vez que tengo dos cosas en prop puedo armarme una string nueva que tiene en el medio el símbolo de la conjunción estas tres propiedades de clausura de prop tienen todas la misma forma entonces para no tener que escribir los argumentos que dependen solo de la forma directamente introduzco un simbolito comodín que va a ser el punto con el circulito para escribir así y cuando yo escribo así significa que lo que estoy haciendo tengo que escribirlo tres veces una vez una abreviatura para escribir tres veces una cosa para la conjunción para la disyunción y para el implica o sea que cada vez que ustedes vean que yo pongo el circulito lo que tienen que leer es eso mismo una vez para la conjunción eso mismo una vez para la disyunción y eso una vez para la implicación entonces acá cuando estoy diciendo esto las hipótesis sobre A que estoy diciendo si A de A A de phi vale y A de psi vale entonces A de phi conjunción psi vale y también A de phi disyunción psi vale y entonces A y además A de phi implica psi vale es una abreviatura para no tener que escribir tres veces la misma cosa bien bárbaro bueno me alegro seguimos entonces vamos a hacer un ejemplo de demostración por inducción entonces para eso voy a dar una definición y voy a tratar de demostrar por inducción entonces voy a definir qué es una serie de formación de una proposición es una sucesión de proposiciones que me la descompone a la proposición que estoy viendo es decir que una sucesión es una serie de formación de phi si si el último término de la sucesión es la phi que estoy viendo y todos los términos de la sucesión son o atómicas o bien una conjunción de anteriores o una disyunción de anteriores o una implicación de anteriores ejemplo voy a voy a la pizarra a ver entonces una serie de formaciones vamos a escribir una proposición un poco más interesante entonces una proposición interesante sería algo como se quiere descomponer conmigo vamos a ver entonces p 1 implica p2 bueno podemos hacer un quiz rápido esto lo podríamos haber guardado para una encuesta la pregunta es de sí o no realmente si eso que está ahí es una proposición que lástima que no no tuve más tiempo para preparar la poll la encuesta y hacer esta pregunta en el chat la gente opina que sí genial genial sí 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 bueno gracias la respuesta es no porque le pasa esto me encantó bueno funcionó bien pero porque fíjense en la definición dice que si hay dos cosas en prop o sea estamos de acuerdo esto está en prop y esto está en prop para que esté en prop tengo que poner abre paréntesis la primera la primera que sé que está la flechita ahí anda bien la segunda que sé que está y cierro paréntesis ¿sí? bien buenísimo está bueno funcionó casi como si hubiésemos hecho la poll bien entonces ahora tengo esta es mi fíjense entonces ¿cómo sería una serie de formación de fíjense tiene que tener ¿qué tiene que cumplir? que cualquier término de una serie tiene que o ser atómica o obtenerse u obtenerse como una operación de la binaria la conjunción o sea poner un símbolo en el medio que sea conjunción disunción u implicación y cerrando paréntesis encerrando en paréntesis de cosas anteriores y capaz que es más fácil hacer al revés entonces yo acá pongo p1 y p2 implica p3 ¿sí? entonces esta debería ser operación aplicada a dos cosas anteriores entonces deberían tener p3 y deberían tener p1 y p2 ajá para que sea serie de formación acá está incompleta acá me faltan cosas pero para que sea serie de formación por lo menos tiene que estar este pedazo y este pedazo porque la propiedad de la definición dice que para cualquier proposición la última tiene que ser la fin y cualquier cualquier término de la serie tiene que ser o atómica esta no es atómica no es un átomo o bien se tiene que descomponer como se tiene que escribir como abre paréntesis una de las anteriores simbolito binario algunos de estos tres la otra que esté antes perdón una que esté antes simbolito binario otra que esté antes cierro paréntesis y ahora para cumplir con ese requisito necesito que estén estas dos ahora esta es atómica bárbara esta no es atómica entonces tiene que haber dos anteriores que de tal manera que esta sea abrir paréntesis poner una de ellas un símbolo binario otra que esté cierre paréntesis entonces ahora sí esto es una serie de formación este es pi 1 pi 2 pi 3 pi 4 pi 5 si es descomponer el átomo y tenés que tener todo el todo el todos los pedacitos que están formados que son lo que se llaman subfórmulas todas estas todas estas que aparecen son las subfórmulas de de fi esto no lo va a quedar como una ejercicio en práctico que ustedes definan que es ser subfórmulas atómicas son las proposiciones atómicas son las que tienen un símbolo son son justos las que tienen un símbolo y que puede ser bottom bottom atómica y P0 P1 P2 P3 P4 todo eso eso son las proposiciones atómicas bien continuamos entonces eso es un ejemplo de serie de formación entonces vamos a probar por inducción espero haber pasteado bien acá que toda fórmula proposicional toda proposición tiene una serie de formación o sea acá en la pizarra la creamos a mano a la proposición y tuvimos éxito y ahora lo que vamos a demostrar es que siempre vamos a tener éxito descomponiendo así lo vamos a demostrar por inducción entonces ¿cómo se prueba eso? tenemos que hacer dos casos los mismos casos que se usan para definir proposiciones son los casos que aparecen en el teorema de demostraciones por inducción y bueno son los que vamos a usar acá entonces basta probar ¿cuál es la afirmación? mi A la afirmación que yo hago de phi es que phi tiene una serie de formación esa es mi A la propiedad A es phi un A de phi depende de phi phi tiene una serie de formación entonces yo quiero probar que toda proposición cumple con esa propiedad A que es la de tener una serie de formación entonces primero veamos el caso atómico es decir bottom P0 entonces phi solita como sucesión de fórmula de proposiciones es una serie de formación de phi y leamos la definición para que sea una serie de formación la última tiene que ser la la proposición en cuestión la última serie el último elemento de la sucesión de un elemento phi es phi y cualquier término de la sucesión tiene que ser atómica o bla bla y justo esta es atómica por hipótesis entonces es una serie de formación y ahora vamos al caso el paso inductivo la hipótesis inductiva si volvemos un poquitito ahí habíamos llamado esto de acá es lo que vamos a suponer que vale y probemos otra cosa la hipótesis inductiva como cuando hacíamos inducción en lista suponemos que vale para xs lo probamos para x seguido de xs entonces la hipótesis inductiva que me dice que valen a de phi y a de xi es decir que phi tiene una serie de formación y que xi tiene una serie de formación esa es la hipótesis inductiva que phi la serie de formación de phi es phi 1 hasta phi n donde el último término es phi y tiene y xi tiene una serie de formación psi 1 hasta psi m donde psi es la última es psi m bueno y la pongo una delante de la otra pego las dos ¿sí? phi 1 pongo phi 1 hasta phi n primero después psi 1 hasta phi psi m primero y después pongo la última ¿sí? entonces tengo n más n n más m más un fórmulas acá una sucesión una sucesión de m más n más un término y esta sucesión es una serie de formación de phi circulito psi antes de explicar esto quiero hacer una aclaración yo voy a usar generalmente voy a usar como sinónimos proposición fórmula proposicional o fórmula son las tres significan lo mismo así que discúlpen si es que los componentes pero es que son sinónimos es usual la convencional y bueno ¿sí? en el chat están preguntando ¿qué es bottom? ¿qué voto? ¿un símbolo? podría haber puesto piru cualquier cosa por ahora es un símbolo eso es una cosa muy muy linda que 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 puede ayudar generalmente no sé si ayuda pero como como es tan chiquitito capaz que se ayuda a entender lo que estamos haciendo porque hasta ahora tenemos conceptos ideas preconceptos muy fuertes de que es de que es la conjunción que es la dilución que es la implicación tenemos como preconceptos muy fuertes entonces cuesta a veces como nos costaba como nos costó ver los paréntesis en la pizarra porque paréntesis es una cosa como que es invisible o sea sacar los paréntesis nosotros queremos sacar los paréntesis y no ponerlos digamos pero cuando estás pensando en cadenas de string la igualdad de strings es símbolo por símbolo ¿sí? y ahora bottom es un simbolito con el cual puede armar strings y en particular algunas propisiones tienen bottom entonces está muy bueno que que no sepamos ahora qué es porque quiere decir que lo estamos considerando netamente como es un símbolo lo interesante es después cuando le demos un significado en la siguiente parte vamos a darle un significado a todas las proposiciones el party y el bottom va a tener un significado y no lo digo para que se queden con la intriga para la para la próxima clase pero hasta ahora es un elemento constituyente es un símbolo que aparece en alguna string strings que son proposiciones por ahora es eso bien y volviendo acá al argumento este lo cierro diciendo a ver quiero ver que esto esta sucesión larga de n más m más un término es una serie de formación de fi circulito si acuérdense que esto que es un argumento que estoy escribiendo para la conjunción ponemos conjunción en todos lados el caso de la conjunción es uno el caso de la disfunción es otro el caso de la implicación es otro pero como tienen la misma forma me ahorro dos tercios de tinta o dos tercios de píxeles poniendo circulitos porque los tres argumentos son los mismos bien porque es una serie de formación esto de la de la fórmula un poquito más larga porque tendríamos que comprobar de que se cumple la definición de serie de formación entonces veamos toda fórmula tiene que cumplir con o ser atómica o ser una operación binaria una operación o sea una string que tiene paréntesis alguna que haya aparecido antes conjunción implicación de disyunción alguna que haya aparecido antes y paréntesis x entonces lo veamos paso por paso la serie de formación esta este primer segmento de fí 1 hasta fí n es una serie de formación de fí n que es fí entonces todo esto cumple por ser serie de formación de alguien cumple con esta propiedad todo este segmento de fí 1 hasta fí m cumple por ser cumple con estas propiedades por ser serie de formación de alguien de fí m en particular y finalmente tengo que ver que la última cumple con la propiedad y la pregunta es ¿es atómica? no no cumple eso entonces debería ser el resultado de abrir paréntesis poner a alguien que esté antes poner un símbolo acá que sería podría ser la confusión implicación de disyunción poner alguien que aparezca antes y cerrar paréntesis pero eso es cierto porque fí aparece acá que es fí n y fí aparece acá que es fí m bien eso culmina esta prueba este ejemplo de prueba por inducción bueno vamos a hacer un recreo hasta las y 25 no y 25 déjame que vea la hora sí puede ser hasta las y 25 pero me quedo por acá me quedo por acá para responder con consulta entonces arranco de vuelta a las y 25 en punto dejo de grabar y y y y